Cando, this is crazy The real casino, you know, it's crazy Alan, muchas que siempre me hablan Yo como mi cubana Fuimos desde la mañana, así como click, como marijuana Superficial no me ama Dame el amor por la fama Yo solo pienso en mi mama La vida sí que me reclama Muchas que siempre me hablan Yo como mi cubana Fuimos desde la mañana, así como click, como marijuana Superficial no me ama Dame el amor por la fama Yo solo pienso en mi mama La vida sí que me reclama Fumando dos percos, dos percos Vida drip, dándola toda Si tú te preguntas, lo vamos a hacer más real King, King My homie, toda mi gang Sigo esperando pa' que llegue el día Pa' fundir mi cuero y bañarme de Shane, Shane King Vamos logrando en el camino, piedra levantando Con todos los kilos de adentro volando Controlo el guapo y tú sabes mi bando Mi mente fría, yo sigo esperando Como colina me está superando Trabajo frío, mi cuello estelando En este género tengo yo el mando Ando trabajando en mi gueto, siempre fiel Soy como un viciado, dunqueando en tu face Que la policía me persigue por ser friend Y la bitch es mía, reventándome mi cel Ando trabajando en mi gueto, siempre fiel Soy como un viciado, dunqueando en tu face Que la policía me persigue por ser friend Y la bitch es mía, reventándome mi cel Muchas que siempre me hablan Pero yo como mi cubana Fuimos desde la mañana, soy como plico marihuana Superficie no me ama Cambio el amor por la fama De un solo pienso en mi mama La vida así que me reclama Nunca te a ver Nunca te a ver ¡Suscríbete al canal!